El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes de la tercera semana de Pascua. Salmo 30. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Sé tu Señor mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Y tú, mi Dios leal, me librarás. En ti, Señor, deposito mi confianza y tu misericordia me llenará de alegría. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Cuídame, Señor, y escóndeme junto a ti, lejos de las intrigas de los hombres. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya.